hola qué tal muy buenas noches bienvenidas a mi canal mi nombre es erika disculpen el disfiguro lo que pasa es que les voy a hacer les tengo una reseña de una mascarilla y pues les quiero dar la bienvenida a todas ustedes hermosas que me acompañan y que ven mis vídeos y a las que llegaron de casualidad pues ojalá que les guste el contenido del canal para que se queden se suscriban y activen la campana de notificaciones para que cada que haga un vídeo les llegue la notificación y este y lo vean y pues a las que ya me ven pues les agradezco mucho su apoyo su tiempo y pues les voy a mostrar así lo que es esta mascarilla y pues les voy a comentar que es una mascarilla coreana que es de gelatina no gelatina este se llama es skin jelly mas porque es mascarilla facial de gel está diseñada específicamente para rehabilitar las pieles más castigadas por el estrés por cambios ambientales y está impregnada con esencia a base de camomila ayuda a suavizar los poros y fortalece la barrera protectora de la piel y también ayuda a hidratar la profundidad esta se aplica de 10 a 20 minutos y se deja secar pero se aplica ya que se lavó el rostro entonces como pueden ver ya no tengo maquillaje ya lo retire todo ya nada más me puse este mi turbante para ponerme la mascarilla y detenerme el cabello y este ahorita me la voy a poner para que la vean es coreana es de 10 a 20 así viene y cuando me la vendieron me dijeron que era de chocolate pero no y si huele a gelatina y está bien este húmeda lo busqué en internet si viene y este y pues como me gusta probar muchas mascarillas y todo ya lo han visto en mi canal voy a ver qué onda dice que se debe de aplicar en el rostro y dejarla por 15 a 20 minutos tiene una parte muy suave miren viene así tiene como un porrito y pues me imagino hoy viene súper impregnada de d y huele bien rico de este de líquido que tiene y dice que hay que aplicarla de 10 a 20 minutos y cuando se retira hay que masajear con el resto de la esencia hasta que se absorba por completo en la piel entonces aquí está en la telita está bien este llena de agua bueno de como de como de gel o no sé qué hoy sí apenas y me queda en mi cara hay que apapacharse de vez en cuando entonces pues hay que hacerlo voy a tomarme esos quince a veinte minutos y ya vuelvo para decirles qué tal funciona vale y ya estaré de regreso con ustedes y pues ya regresé veinte minutos después se siente como que ya seco esto un poco miren nada más veamos cuánto líquido tiene la voy a exprimir para que vean vean todo lo que trae en el muy buena mascarilla no hay que despeticiar nada dice que te lo pongas y dejarlo este seca bueno que se absorba y pues miren la verdad se siente bien suavecita la piel se siente bien suavecita la piel bien suave ah no se notan tanto mis poros pueden ver una cosa son mis manchas eh y otra son mis poros pero vean y si todavía tengo bastante líquido tengo que esperar a que se seque y este ya no voy a sacar el demás líquido que trae dentro de la bolsita porque si no no se me va a secar nunca yo con mis pelos parezco el doctor memeloski el de odisea burbujas no sé si llegaron a ver ese programa pues yo si era en mis tiempos mozos cuando era joven y bella muy chica más bien no lo puedes a ver déjenme para que me quiera usarlo más rápido pues la verdad esta mascarilla me gustó mucho yo pensé que no funcionaban las coreanas pero si ya funciona ya he probado muchísimas mascarillas coreanas entonces esta no es la excepción salió muy buena me gustó mucho eso de que rehabilita las pieles apagadas o sea como que te da luminosidad te suaviza los foros te ayuda a que se terminicen lo que entendí te hidrata profundidad y te fortalece la barrera protectora de la piel o sea muy buena mascarilla pues la verdad me gustó muchísimo a este seguiré comprando de estas de I'm sorry for my skin dice lo siento por mi lo siento por mi piel así que muy buena mascarilla la recomiendo si la ven comprenla pruébenla y ya me dirán en los comentarios que les pareció a mi me gustó bastante siento que me dejó hidratada mi piel este bastante luminosa si me quedo un poco este húmeda un poco todavía pero pues se siente suave muy suave mi piel los poros no se me notan tanto unas cosas son mis pecas bueno mis manchas de sol pero pues me gustó muchísimo y ya estaré probando otras que tengo y les voy a estar haciendo la reseña vale entonces las dejo este olvido quitar los audífonos perdonen este me funcionó muy bien me gustó mucho se nota que es muy buena mascarilla porque deja muy hidratada la piel muy suave minimizó mis poros y se ve como que hidratada y con luz a pesar de que todavía me queda un poco del líquido que trae pero pues me estaré probando más mascarillas coreanas y ya les estaré diciendo que tal si la ven comprenla pruébenla y ya me dicen en los comentarios que les pareció les mando muchos saludos muchos besos sería todo bye les agradezco por su tiempo por su atención y pues espero que si les gustó el video le den like que se suscriban a mi canal que activen la campanita de notificaciones y las estoy viendo en otro video hermosas bye